Música Hay una cosa que sí quisiéramos manifestar. Bueno, nosotros podemos entender que hay un debate político en torno a la reivindicación que acabo de hacer, en torno a que dejen de existir los presos políticos en este país. Puede haber un debate político y lo entendemos. Y tenemos que alcanzar un acuerdo a ese nivel. Pero hay cosas que son prepolíticas. Y la dispersión es algo prepolítico y la situación de presos enfermos es prepolítico. Estamos hablando en términos humanitarios. Y en términos humanitarios son cosas que se tienen que solucionar, a las que hay que dar una solución y que hay que hacerlo con urgencia. Y eso no depende de debates políticos. Depende del sentido común. Nosotros estamos saludando a los partidos políticos y lo seguiremos haciendo hasta el 25 de septiembre. Y después que hay que intentar buscar acuerdos porque hay un elemento común que es la defensa de los derechos humanos, el trabajo contra la vulneración de esos derechos y que ahí yo creo que pueden estar de acuerdo la inmensa mayoría de los partidos políticos que van a estar presentes en esta próxima legislatura. Sare lo que sí quiere hacer o cuando menos se presta a hacerlo es que fruto también de la experiencia que tenemos desde los dos años de vida en la que hemos intentado aunar personas diferentes, ideologías diferentes dentro de la red ciudadana Sare y por lo tanto pluralizar esta reivindicación, pues intentar también, si es que sirvimos para ello, hacer de puente entre los diferentes partidos políticos con una hoja determinada de ruta en la que haya un compromiso firme de trabajar por esos cuatro conceptos sobre los que me he referido anteriormente. Y en eso estamos. Nosotros, por supuesto, hemos visto en Arnaldo Tec y en Salería Bildu una predisposición como siempre han tenido ante este tipo de cosas y esperamos tener también esta percepción en relación a otros partidos políticos. No a todos, desgraciadamente, pero sí a la mayoría de los partidos políticos que se presentan en las elecciones.